Los Targaryens han ido. No todos. El viaje, sobre todo, en sus primeras temporadas, lo vale completamente. Así que empecemos con Daenerys Targaryen, la madre de dragones. Lejos de su hogar, su apellido le otorgaba cierta protección en Pentos, en el que solo le quedaba su hermano. Una parte de ella preferiría que no estuviese a su lado. Al ser un hombre que la manipulaba y la maltrataba psicológicamente, pero siendo el único que le quedaba en su mundo, solo la veía como un medio, como un objeto para alcanzar el trono. Cosa que a Dany, al menos por ahora, le daba bastante igual. Ella solo quería volver a su casa, pero para lograrlo necesitan un ejército. Uno que puede brindarle el líder de una tribu de guerreros. El único requisito es ella. Aunque tenga un apellido importante, se asemejaba a una esclava, que no debe cuestionar las costumbres ajenas que le generaba incomodidad, como matar. Asustada, sin conocer nada sobre el estilo de la vida de los Dorraki, su miedo más grande era hacia su hermano, que la obligaba a casarse con ese hombre. Veía a lo lejos ese hogar que estaba fuera de su alcance, mientras se encontraba atrapada en lo que sentía como el infierno. Pero habrían dos sucesos que iniciarían su autodescubrimiento. El primero sería recibir de regalo tres huevos de dragón. Y el segundo sería ese hombre, entendiendo que tiene poder. Que al casarse con Khal Drogo, ella es una Khaleesi, la segunda al mando. Demostrando que aunque en su presentación, es una niñita sumisa y vulnerable, lo era porque en su alrededor, temía constantemente a alguien que la fue empequeñeciendo. Lo que la llevó a adoptar esa actitud. Pero lo bueno es que poco a poco, aprendiendo las costumbres de la tribu, encontraría su lugar. Una de las mujeres del grupo le enseña que afuera ese hombre puede hacer lo que quiera. Pero en la intimidad, él está a su merced. No solo se eleva su ego en muy poco tiempo, sino que también descubre su voz y fortalece interior. A medida que crecía su conexión con él, inicialmente en contra de su voluntad, se habría transformado en un vínculo, marcado por la intimidad y el respeto mutuo. Usando el poder que tiene como Khaleesi, ordenaría ayudar a los indefensos, acciones que iban en contra de la cultura Dorraki, argumentando con el líder, con su esposo y por encima de cualquiera de la tribu. Lo malo es que su apellido la fue persiguiendo negativamente, al recibir un atentado contra ella, de parte de enemigos cuyos rostros ni conoce. Al darse cuenta del vino envenenado, veríamos su instinto de supervivencia. Previamente ya había entendido la importancia de su apellido, intentando convencer a su esposo de que el trono de hierro debe ser para ellos. Yorad sirve para enfatizar que este no será el único atentado contra ella, que da igual a donde vaya, va a ser buscada. Pero su esposo ya no va a tolerar más esto, y menos estando embarazada del hijo que fue profetizado como el semental que monta el mundo. Con el deseo mutuo de ir a Poniente, Viserys habría previamente complicado cada vez más las cosas. Siendo hermanos, ella intentó mejorar la relación entre los dos. Pero los beneficios que lograba Dani, para Viserys sentían que era una deshonra. Siempre protegida, y ella protegiendo a los suyos contra personas como él. Con la mejor vida que ahora tiene, la Dani bobita ya no existía. La próxima vez que levantes una mano para mí, será la última vez que tengas manos. Habiendo sido advertido y cometiendo el error por segunda vez, más la reflexión de Dani de que él no tiene madera de rey, ni será de ayuda para volver a su hogar, la amenaza contra el bebé sería respondida con solo su mirada hacia su esposo. Aceptando lo que él se estaba buscando. Queriendo una corona, al querer saber si realmente era el dragón que se la pasaba decretando. No quieres despertar al dragón, ¿no? ¡Has despertado al dragón! ¡Yo soy un dragón! ¡Gracias por el rey! Ella no sufriría esta pérdida, pues lo que más le importaba era disipar la duda que en el fondo ya sabía. Él no era un dragón. El fuego no puede matar al dragón. Y esto conecta con esos huevos de dragón. Desde el principio, tuvo una inquietud en ese regalo, lo que aparentaba ser un símbolo de su pasado, de los dragones que ya estaban extintos, de unos huevos supuestamente petrificados, algo que ella no podía explicar la llamaba. Además, se desconcertaba al no experimentar dolor al hacer contacto en climas muy altos. Sabía que tenía algo especial en su sangre, pero para que termine aceptando su identidad y su poder como Targaryen, antes habría perdido a alguien muy importante. Drogo entra en coma a causa de una herida infectada. Desesperada, la ayuda que encuentra terminaría quitándole todo lo que había construido. Una mujer que había salvado utilizaría magia de sangre en la que su bebé sería utilizado sin que ella lo sepa. Su hijo, como sacrificio, curó a un drogo que quedó en estado vegetal. La muerte de Drogon fue necesaria para que Daenerys se viera obligada a aceptar que debía pasar página. Y la muerte de Viserys sirve para que entienda que ella es el verdadero dragón, pues su hermano limitaba su potencial. Y así asumiría por completo el legado que tenía sobre sus hombros. Teniendo la opción de vender los huevos, ganaría suficiente dinero para una vida tranquila. Pero ese no era su papel. Castigando a aquellos que hagan un mal tanto a ella como a los suyos. Sabiendo que no se quemaría en el destino que había forjado dentro del fuego. Con Drogon, los huevos, el llanto de esa mujer. Yorah era el único que quedaba suplicando que no haga tal locura. Pero para Daenerys todo debía empezar dentro del fuego. Ella nunca pudo vivir el reinado de su casa. Solo quedó de esa familia extinta la mancha del rey loco. Y la estética del cabello rubio casi blanco. Resaltando ese blanco al contrastar con ella las cenizas que formaron parte de su pasado. Intacta con lo que había dentro de esos huevos. Los aparentemente falsos nunca lo fueron. Era la extensión que le permitió a su descendencia gobernar el mundo. Los dragones. Renaciendo gracias a esos bebés. Enfatizaría la esencia de su destino legítimo. Los que eran incrédulos solo podían ver y escuchar los rugidos de los que nunca estuvieron extintos. Emergiendo así, comenzaba su viaje hacia la conquista. Pero también el inicio como madre. Con sus nuevos bebé dragones, ella los nombraría en memoria de sus hermanos y su difunto esposo. Demostrando que a pesar del resentimiento hacia Viserys. Él era su única familia. El milagro que había llevado a cabo. Le aseguraba la lealtad absoluta de Llorat. Y de un pequeño grupo Dorraki. Convirtiéndose en la primera calece independiente de su cal. Sumaba más títulos. Pero de nada sirve si no tiene recursos, energía ni poder. Si seguía así, iban a morir. Así que usaría su apellido como palanca para esparcir su influencia. Lo cual le sirvió. Pero los dragones son cruciales para su éxito. Y que sin ellos, seguiría siendo una simple mortal luchando en el desierto. Los llamados los treces de Quar. Estaban interesados en ver a la supuesta madre de dragones. Pero se daría cuenta que su apellido no es suficiente para lograr persuadir. Pero Zaroth, uno de los trece, la respaldaría. Ofreciéndole que se case. Asegurándole riquezas y seguridad. Pero la tentadora oferta le trae la pérdida de sus dragones. Dejándola en desventaja ante un enemigo con magia. Buscando respuestas, visita la casa de los eternos. Recibiendo visiones de lo que conforma su mente. El deseo futuro de querer llegar al trono. El norte el cual terminaría estando. Y su pasado que la intentó engañar. De ser una oportunidad para estar con su esposo y su hijo. Aún sabiendo que es una mentira. No puede evitar sentir dolor. Al saber que debe rechazarlo. Porque ahora su familia. Eran sus dragones. Estando encerrada. Lo único que si era real. Eran sus hijos que no iban a quedarse quietos. Al ver a su madre encarcelada. El mago sabía que los poderes de los dragones. Se potencian teniendo cerca a su madre. Pero esto acabaría volviéndose en su contra. A pesar de ser pequeños. Ella sabe de lo que son capaces. Dracarys. Yoran le había advertido. Que tenía que ser cautelosa. Con quienes se relacionaba. Y al final tuvo razón. Porque no solo fue traicionada. Por un tipo que nunca tenía. Las supuestas riquezas que presumía. Así como también fue engañada. Por la bruja que salvó. Volvería a ser traicionada. Por alguien que ella consideraba una amiga. La chica que le había ayudado. A adaptarse a la tribu. Su estancia en Quar. O como se diga. Le hace aprender la importancia. De no confiar a la primera. Y ser más selectiva en sus relaciones. Reconociendo que muchos la ven como un puente. Para alcanzar sus propios fines. Especialmente por sus dragones. Paradójicamente. Su deseo de forjar alianzas. A menudo resulta en traiciones y engaños. A su vez. Eso aumenta el valor que le da. A los que confía plenamente. Independientemente de quienes eran. Al ser traicionada. Debía ser fría. Cuando le faltan el respeto. Asegurándose de hacerles pagar caro. Siguiendo adelante con quien sabe que son fieles a ella. Y con los líderes muertos a manos del calvo. Las riquezas de la ciudad son más que suficiente. Para comprar un barco. Iniciando la búsqueda de lo que todo aspirante al trono. Debe tener. Un ejército. Lo cual demostrará hasta qué punto. Pueden llegar sus capacidades. Como la libertadora. Libertadora. Tanto en hasta por Injunkai. Habiendo aprendido por todos los tropiezos anteriores. Veríamos una de sus mejores versiones. Reluciendo con varias facetas que se relacionan entre sí. La empatía. La determinación. El poder. Y el liderazgo. Su determinación al no mostrar debilidad ante los arrogantes. Su empatía con aquellos que sí la merecen. Hacia el esclavo. Hacia el oprimido. Igual con los guerreros que ella quiere. Tratados como meras armas vacías. Cosa que le generaba asco. Su liderazgo al ser firme. Manteniendo su punto de vista ante sus consejeros. Que si bien quieren lo mejor para ella. Ella sabe que es lo mejor para sí misma. Ella astuta realiza una prueba con los inmaculados para confirmar su lealtad. Además de haber visto la constante incomodidad de la traductora. Que también era otra esclava. Siendo Missandei y Gusano Gris dos de los más cercanos que Daenerys liberaría. Missandei se convertiría en la única consejera y amiga más leal. En cuanto a Gusano Gris. A pesar de que se considere a sí mismo como una máquina de matar y obedecer órdenes. Daenerys siempre lo trataría como una persona. Queriendo llevarse todo esto a cambio de los dragones. Lo que para los asistentes parecía un trato fatal. Para ella era parte de su teatro. Al interactuar con el esclavista. Y estando en la bahía de los esclavos. Se daría cuenta que la ciudad está inundado de pura injusticia. Ella dejaba sus dragones libres. Sin ninguna correa que los ate. Por ello se niegan ante el esclavista. Veríamos el poder de Daenerys. Al engañarlo con dragones que nunca fueron negociables. Que solo seguían a su madre. Aquella mujer que haría justicia contra la injusticia. Dracarys. Siendo un mundo prejuicioso hacia las mujeres. Aprovechó eso para sacar ventaja improvisando. Su silueta demostraba el poderío que sus consejeros deben confiar. Desde que decidió resurgir en el fuego. Adoptó una filosofía. En la que el poder radica en la confianza y en la creencia mutua. Independientemente del estatus. No obliga a nadie que la sigan. Todos son libres de decidir lo que quieran hacer. Incluyendo a los inmaculados. Mostrando su liderazgo. Toma en cuenta los pensamientos de cualquier persona. Presenciar la injusticia hacia los esclavos. Le recuerda el miedo y la incertidumbre que sintió. Al ser tratada como mercancía. Usaría este recuerdo amargo como alimento. Para darse la tarea de liberar al resto de las ciudades. En el que se enfrentaría a obstáculos. Al formar parte de un mundo donde la esclavitud y la opresión. Es una normalidad. Como cuando iba hacia Mirim. Topándose con niños crucificados. Durante todo el recorrido. Y así se era intimidada. Irónicamente estas dificultades intensifican su determinación. De provocar un cambio. Si no puede transformar las cosas aquí. Menos logrará algo al otro lado del mar. Pero no significa que use la violencia como primera opción. Propondría pedirle a mercenarios de la ciudad. Que se pasen a su bando. Luego de ser negada a su propuesta. Habría un intruso. Lo que en un pasado. Reflejaba tanto la indiferencia. Como debilidad por estar vacía emocionalmente. Con este intruso. Su mirada implacable. Tiene una connotación diferente. Aunque estar desnuda. Representa exposición e intimidad. Gracias a todo lo que ha logrado. Ya no se siente inferior. Darion a Haris sería el único que estaría interesado en unirse a ella. Habiendo matado a los otros dos. Se ofrecería como parte de su ejército. Y así lograría eliminar a los enemigos de la ciudad. Wow, que fácil. Dani comprende la mentalidad de los esclavos. Por eso envía a Gusano Gris a Mirim. Para incitar a los oprimidos a rebelarse. Sabe que un esclavo no solo está bajo el control de otros. Sino también están atrapados en sus propios pensamientos. Este empujón es efectivo. Desea facilitar a los esclavos lo que les pertenece. Ella rompe las cadenas. Pero enfatiza que la libertad no puede ser concedida. Sino que debe ser tomada por ellos mismos. Siendo una guía paternal para que sean mejores. Aunque la injusticia y el sufrimiento era la norma. Al romper con esta normalidad. Y al ver a sus hijos en lo más alto. Espera que su ejemplo como una Targaryen diferente. Permita que los dragones también puedan transmitir esperanza. Al quedarse en Mirim. Podrá acumular experiencia de lo que nunca ha hecho. Gobernar. Y así empezarían los desafíos políticos. Con el objetivo de anular la esclavitud. Las soluciones le traen más problemas. Estableciendo un tribunal. Escucharía cada queja. Resaltando la importancia que ella le da al individuo. Mientras algunos esclavistas veían su acción como una amenaza a su trabajo. Habría mandado a crucificar a los que crucificaron a los niños como represalia. Castigar con la misma moneda. Pero al hacer esto, desde otros puntos de vista. Pensaban que no estaba impartiendo justicia. Sino más bien, causaba más sufrimiento. No se pretende mostrarla como la mejor gobernante. Por tener una mentalidad tan idealista. De que cada acción que comete, según ella, es lo correcto sin pensar dos veces antes de actuar. Pero esto no sería tan complicado a comparación de dos dilemas. Que le harían perder parte de lo que es ella como persona. Sir Baristan le hace saber a Dany que su amiguito. El que ha estado con ella desde el inicio. Apoyándola, protegiéndola, guiándola y aconsejándola en lo que pueda. Todo este tiempo, Chorat fue un espía. Dany sabe que debe actuar como tal. No puede involucrar los sentimientos que él se evocaba hacia ella. Rogando perdón, obtiene el exilio como clemencia. Era un golpe emocional que la obliga a revaluar en quién puede confiar. Fue gracias a él que aprendió que debe tener cautela. Pero ahora tampoco podía confiar 100% en aquellos que parecían ser incondicionales a ella. Un día, Retranqui, Daenerys con sus dragones cada vez más grandes, intentando calmarlos. Mostrando su rebeldía ante su madre, ella no le habría dado tanta importancia a esto. Si no fuese porque un pobre hombre le dejaba el cadáver de una niña pequeña. Vería lo que sus dragones están causando. Entendiendo que son una amenaza para todos, tendría que encerrarlos. Ofreciendo libertad a los demás, provocaba que tuviese que quitársela a lo que es suyo. Eso equivale a que ella tampoco sea libre. Perdiendo aquel hijo que con solo verlo, él se alejaba de ella. Para recuperar ese amor, pasaría por varias situaciones bastante inesperadas. Resulta que se estaba gestando un grupo de rebeldes llamado los Hijos de la Arpía. Grupo que no acepta el gobierno de Daenerys, el cual va muy en serio. Le matan a varios inmaculados, dejan gravemente herido a Gusano Gris. Y le matan a Sirvaristan y a varios civiles. Siendo su primera gran dificultad, al ser un grupo sin identidad, le hace estar en desventaja. Ante estas pérdidas, ella sospecha que los nobles respaldan a los enmascarados. Por lo que decide castigar a uno de ellos con el poder de sus dragones. Sin embargo, para demostrar que busca la paz y evitar una masacre, está dispuesta a casarse como símbolo de unión. Con uno de los nobles cuyo nombre es impronunciable. Este tipo le sugiere que debe aceptar las costumbres del pueblo. Incluye no presenciar un espectáculo donde personas de todo tipo se matan entre sí. Encontrando estas prácticas inhumanas, comprende que es cuestión de aceptarlas. Pero en el primer evento, lo que más le atraería, a alguien que le generaba cierta curiosidad. Obviamente molesta al verlo. Él le ofrece algo que ella jamás esperaría. ¿Un enano dispuesto a ser su consejero? ¿Qué? Ella mostrando la actitud escéptica que ha aprendido a dominar. Especialmente ante alguien con un apellido enemigo. Un Lannister. La ironía es que todo su arco le ha demostrado que los enemigos terminan siendo los que no tienen apellidos sospechosos. Viendo que al menos por ahora, Tyrion no es una amenaza. Ella le haría saber lo que piensa sobre el trono de hierro. Es consciente de que la silla representa un ciclo interminable. Siempre que alguien se sienta, eventualmente muere para que llegue un reemplazo. Y así sucesivamente. Sin embargo, Tany pretende ser diferente a otros reyes. Así como rompe las cadenas que apresan a los débiles. Busca alcanzar una paz duradera, poniendo fin al ciclo de violencia. Pero no se da cuenta que su ambición por el trono alimenta dicho ciclo. A pesar de su noble deseo de lograr la paz, su ego la ciega. Si sigue queriendo el trono, nunca podrá alcanzar ese objetivo. Para romper la rueda, no debe formar parte de ella. Esta contradicción define su personaje. Es comprensible que le hayan elegido. Ya que después de salir de un contexto tan despiadado como la esclavitud, Daenerys es percibida como lo mejor del mundo. Un ángel. Pero en el fondo, su comportamiento revela cierta hipocresía. Por estar obsesionada con el poder. No porque quiera de corazón hacer el bien. Sino por ser ella misma la rueda que pretende destruir. Por creer que es merecedora del trono debido a su linaje. Al ser de una familia importante. Exactamente igual como los demás personajes que quieren el trono. Si no hubiese nacido como Targaryen, habría querido liberar y lograr la paz. Nunca sabremos la respuesta. Pero algo me dice que no. Queriendo mantener el control, solo tuvo que casarse y aplaudir para que inicie el show. Luego de la primera matadera... Esta vez, el juego involucraría sus emociones al tener que aceptar que él podría morir. Irónicamente, él estaba más a salvo que ella. Siendo salvada, protegida y acompañada mientras los hijos de la arpía aprovechaban que Dani no tenía suficientes defensas. Ella encontraba confort al sentir que si iba a morir, no lo haría sola. Sino acompañada tanto de su amiga como de su gente. Aceptando que hasta aquí llegó su viaje. Y aquí hay un pequeño problema. Por un lado, es increíble ver al dragón haciendo todo lo posible para salvar a su madre. Estando ella en shot ante el poder de su hijo. Pero falta una mejor construcción. Es demasiado conveniente que el dragón aparezca justo justo. Pero era necesario que esto pase. Porque Dani entendería que para conectar completamente con su dragón, debe dejar por un momento los problemas de la ciudad que gobierna. Para estar con su dragón como la Targaryen que es. Caminando estaría rodeada a manos de aquella tribu. Aquella que inició su travesía. Con los Dorraki. Tratada una vez más como esclava, su reencuentro con la tribu sería completamente distinta. Al ver a los típicos Kal que solo la ven como objeto de satisfacción. Ella afirma que no son aptos para guiar a la tribu. Como si lo había sido su esposo. Llevando a cabo una vez más. El surgimiento de llamas en el que solo quedaría ella y Leza. La diferencia de la primera vez. Fue que obtuvo a sus dragones y a unos pocos seguidores. Aquí obtendría la lealtad con todo el Kalazar. Con aquella tribu que dejó de verla útil. Ahora ella era su guía. Inteligentemente aprovecharía la tribu origen que la formó para hacerse más fuerte. Logrando así un círculo completo de todo su viaje. Quiere la conquista de los Siete Reinos. Pero teniendo a su lado la primera persona que la ayudó en su travesía. Obviamente como amigo. Sería el único traidor al que ella habría perdonado. Pero por desgracia, Jorad padece una enfermedad. Ella no vería esto como el fin. Lo verá como una razón para darle una orden. Los esclavistas intentando derrocarla. Ocurre otro fallo narrativo. Luego de escuchar las peticiones de estos idiotas. Dani con su dragón empieza a quemar las flotas enemigas. Y los otros dragones salen de su celda. Y le refresco la memoria. Tanto Viserion como Railgal. O como se llamen. Estaban violentos con ella como si no la conocieran. No respondían con calidez ante su madre. Pero yo pregunto. ¿Qué importancia tuvo que encerrar a sus dragones? Fue una idea que se planteó. Pero no se terminó de desarrollar. No hubo una escena en la que veamos a Dani interactuando con ellos o algo. De un momento para otro. Están volando con ella como si nada. En fin. Luego de joder a los esclavistas. Logra hacer un trato para obtener los barcos de una visita de dos Greyjoys. Yacen esclavistas de por medio. Consideraba que debe dejar que las personas ahora se ayuden entre ellos. Dejando a su novio temporal. Ah si, tenía novio. No importa mucho. Con Tyrion como su mano oficial. Aun siendo una de las protagonistas. En el macro de la historia. Su viaje la mayor parte del tiempo. Fue ajena a las demás tramas. Dicho viaje fue para llegar a este momento. Para acercarse a su hogar. Con los recursos necesarios. Con personas en las que puede confiar. La seguridad, el poder y el amor que le otorgan sus dragones. Ha estado jugando el juego de tronos desde la distancia. Pero ahora podrá jugar. En poniente. Acercándose a la última fortaleza. Que quedó de su familia. Abandonada pero llena de potencial estratégico. Las alianzas que consiguió. Las perdería rapidísimo. La guía que le ofrecía a Tyrion no estaba funcionando. Los Lannister tomaron la delantera. Con la caída de Altojardín. Habría perdido otra aliada. La cual le había dicho anteriormente. You're a dragon. Con el impulso de querer atacar por sorpresa. Debía ser lo que consiguió su dinastía en el pasado. Be a dragon. Dracarys. Saliendo victoriosa. Las fuerzas restantes. Se someten a ella. Excepto dos individuos. Que se enfrentarán a la opción de la muerte. O su misión. Al no aceptar su autoridad. Con la presión autoimpuesta. De no mostrar debilidad. Ignorando la petición de su mano. De que no los mate. Para preservar todo lo que ha alcanzado. Hasta ahora. Sentía que debía mantener su dominio. Siendo imponente. Dracarys. Sus acciones demostraban. Que no se diferencia mucho de los Lannister. Alguien dispuesta a matar. A quienes considera inferiores. Solo por su apellido. Ella nunca fue la solución. De un mejor gobierno. Necesitando aliados. Terminaría hablando con el rey del norte. Jon Snow. En Isus infundía respeto fácilmente. Por ser personas de mente. Más manipulables. Pero con Jon. Y los norteños. Es distinto. Y eso le era incómodo. Jon se negaba a rendirle lealtad. Lo que desencadenaba tensión. Y desconfianza. Debido a su orgullo. Y obstinación. Sería una faceta. Que denota su mentalidad tan cerrada. Al pensar que todo. Tiene que girar en torno. Al trono de hierro. Al recibir información. Sobre los caminantes blancos. Inicialmente lo veía como una broma. Sin embargo. Fueron encontrando puntos en común. Aunque le costaba aceptar. Que Jon fuera más allá del muro. Estaba intrigada. Por su determinación. Y disposición. A luchar por lo que él creía. Ya no le importaba. Que no se arrodille ante ella. Al empezar a sentir. Hacia él. Algo que llevaba mucho tiempo. Sin experimentar. Sabiendo que están en peligro. Haría un. Deus. Ex máquina. Para salvarlo. Le matarían uno de sus dragones. Lo cual reforzó la veracidad. De la amenaza de los caminantes. Al ser aceptada por él. Apreció su honestidad. Incluso cuando debía mentir. Para la alianza narrativamente forzada. Con Cersei. Y luego tendrían relaciones. Sigo. Irían al norte. Tendría un pique con la hermana de Jon. Trama que no llega a nada. Al pelear contra los caminantes. Ella no habrá entendido. Qué coño pasó. Pero agradece que Arya. Mató al rey del ejército. Ok. La cosa aquí empieza a flojear. En el arco de Daenerys. Porque la trama se esfuerza. Por retratar. Que ella va a destruirlo todo. Y que es un peligro. Y la verdad es cualquier vaina. Le mataron a la amiguita. Entra en una depresión. Varys conspira contra ella. Ejecutándolo como traidor. Se habría enterado de que Jon es un Targaryen. Pero eso tampoco va a importar. Luego del ataque a la capital. Y tener la rendición de sus enemigos. Lo habría logrado. Luego de perder y luchar tanto. Ya podría. Lo que podría haber sido una rabieta momentánea. Se convirtió en una reescritura. Que jode su arco. Después de haber enfrentado tantas dificultades. Sabiendo lo que es tener una vida promedio en este mundo. Una vida como la de esos inocentes que quemaba. ¿Por qué una mujer que siempre priorizó el cuidado de los civiles? Aquellos que no le habían hecho daño ni a ella ni a nadie. ¿Por qué diablos haría algo en contra de sus principios? En contra de una de las características del personaje. Luego mostraría actitudes que le faltan mucho desarrollo. La idea de que una noble que quería liberar. Y hacer la diferencia. Que quería romper la rueda. Termine formando parte de ella. Corrompiéndose. Perdiendo todo atisbo de bondad. Suena increíble. Pero la ejecución fue desastrosa. Moriría a manos del novio. Y el dragón se la lleva quedando en la ambigüedad de qué pasará con su cuerpo. Siendo escrita por George R. Martin. La culpa no es de él. La versión de los libros sigue intacta. La culpa es de cómo unos guionistas hicieron lo que quisieron con una versión adaptada. Que iba muy bien. Al final nos vendieron un monstruo. Pero en el fondo yo sé que ella nunca fue tal cosa. Fue uno de los modelos femeninos más influyentes en la historia de la ficción. Con un viaje que perdurará. Pero que se quedó a unos pasos a deber. De un eco de lo que pudo ser. Así como Juego de Tronos podía ser la mejor serie de la historia. Eso es algo que profundizo en este video.